Usted me hace una pregunta, yo le estoy comentando y me saltan con otra pregunta. Sí, perdón, te interrumpen yo. Tenía que haber esperado que yo terminara y que contestara la segunda pregunta. Termina, termina, perdón. Bueno, me quedo, me quedo, me voy a quedar con los 30 años hermosos, bonitos, cuando ella dice que ella estuvo 30 años conmigo y yo también estuve 30 años con ella. Nosotros la hemos pasado a todas con la negra. Sabemos lo que estamos tan semántico ha sido hasta comer una salón de la puerta. Yo me hubiera quedado con las cosas hermosas y divinas. Yo me separé y hace 4 años a ella nunca le faltó nada. Jamás le faltó nada. Y sigo sosteniendo lo mismo. Siempre y cuando ella se deje ayudar, de ahora para adelante, yo la voy a ayudar en todo, en todo. De alguna pregunta. Cuando ella se enferma, el primero que estuvo... Esperen, esperen, esperen. Cuando ella supo que ella es enferma, el primero que estuvo en la clínica fue Fabio Lamole Moli y tuve los 15 días cuando tuvo una neumonía, tuve los 15 días yo al lado separado, al lado de la camita, dándole el ternito en la boca, dándole las masitas con ese dulce en la boca, bañarla y tuvimos todos los hijos. O sea, ella va a seguir estando, mientras ella quiera de ahora para adelante, va a seguir siguiendo el apoyo mío en condiciones. ¿No se considera que necesitas pedirle perdón en público? ¿A quién? A la negra. De ella hablamos, de la negra. Pero no me hace falta pedirle perdón en público. ¿Vos crees que no? Cuando yo le pedí perdón a ella y le pedí perdón a los hijos. Pero yo le pedí perdón a ella y le pedí perdón a mis hijos. Molesa, es lo que me pasa escuchándote hablar. Ahora, después de haber escuchado a la negra, en la larga entrevista que nos dio la semana hace como 8 días, y ahora escuchándote a vos, yo puedo entender que vos quieras, sientas la necesidad de defenderte o de contar tu verdad, como vos lo estás diciendo. Pero me parece también, hay algo que quizás estaría bueno, que es este pedido de disculpas que vos hiciste en privado. Quizás es extenderlo, hacerlo público, o tener un poco más de empatía con tu mujer. Porque la verdad que cuando ella hablaba, se la escucha a una mujer que está destruida, que estos 30 años, ella lo dijo también, lo contó, que pasaron mil y una con vos, que tomaron mate cocido, que siempre salieron adelante, y también que esa vida difícil estuvo atravesada por la violencia. Directa, indirectamente, por el alcohol, no alcohol, la verdad que no somos quién para juzgarlo, pero quizás desde tu lugar estaría bueno que quizás diga, sí, tuve momentos que me pude haber equivocado, soy un ser humano, porque todos nos equivocamos, y encarar la nota desde ese lugar, porque quizás yo te escucho, y te escucho siendo tan frío y tan distante con una mujer que se la ve atravesada por el dolor, muy atravesada por el dolor, sola, hoy sola, con todos los hijos, tus hijos están ahí acompañándote a vos, y ella en esa casa que supo ser el hogar familiar, donde habrán cosechados hermosos momentos juntos, de guisos, de mateadas, hoy es una mujer que se la ve destruida, y sola, y a mí eso particularmente me parte el corazón. Primero, arranqué la nota con las preguntas que me hicieron ustedes. Sí, no, sí. O sea, yo me senté acá y arranqué la nota así, o sea, no me pidieron que hiciera un discurso antes, no te pongas sentimental o ahora o quedas bien, yo arranqué la nota con las preguntas que me hicieron ustedes. Yo analizo lo que estoy escuchando, Molly, te veo distante, te escucho frío, bueno, pero vos me dijiste, no, bueno, pero vos, vos me dijiste, vos me dijiste, me hubiera gustado que hubiera sacado la nota pidiendo perdón, todo, y bueno, yo sacé la nota con las preguntas que ustedes me hicieron, en algún momento la nota, porque, digo, la justicia, digo, te sentenció, a dos años y tres meses, dos años, digo, estás condenado igual, no es que saliste, escarcelable, claro, pero digo, estás condenado, entonces desde ese lugar con un poco más de, no sé si humildad, empatía, decir, bueno, quizás me pude haber equivocado, no lo sé, te lo pregunto, obviamente si no lo querés hacer, estás en todo tu derecho, pero te escucho hablar, y te veo muy frío, muy frío, muy, muy, viste, con esta mujer, muy distante, esa es la palabra, es mi sensación, no será, no será que me ves muy tranquilo, no será que vos me ves muy tranquilo y positivo, te lo vuelvo a repetir, cuando yo estuve en el juicio, me sentí al frente de un fiscal, al frente de una jueza, y pedí perdón, ay, yo me equivoqué, le pedí perdón a mis hijos, y le pedí perdón a ella, ¿qué tengo que pedir? ¿te perdón a vos también ahora? No, a mí no, a tu familia, a mí no, por eso. Y hablé con mi familia, ya, pero si ya le, pero a ver, vos no entendés, o, o, a ver, ¿entendés o no entendés lo que te estoy diciendo? Entiendo muy clarito, creo que me estás entendiendo, sí entiendo, no te preocupes. Y bueno, mi amor, te estoy diciendo que yo estuve en un juicio, donde yo pedí perdón, donde yo demostré que me equivoqué, donde yo no negué nada, y me equivoqué y pedí perdón, le pedí perdón a mis hijos, le pedí perdón a la nera, ¿qué querés que haga? A ver, decime, ¿qué querés que haga? ¿qué querés que haga? ¿qué querés que haga?